...de la fauna y la flora de los mares, para que esos recursos perduren por muchas más generaciones. A partir de hoy serás, superó, el adalid del consumo responsable de especies marinas. Okoro, queremos ser proveedores del mariscón. Nuestros productos son frescos, recién traídos de las redes y anzuelos de nuestros pescadores. Mirando estos artes de pesca, Dios mío, pero si esta manera de pescar es un atropello para los recursos pesqueros. Estas redes y anzuelos tan chirriquiticos solo sacan del mar pescados bebés que no se han reproducido. Esta es una misión para el Profesor Superó. Y la cevichica. Con prontitud, al catamerón. ¡Alto ahí, sinvergüenzas! Cuando ustedes usan redes, trasmayos, chichorros e incluso anzuelos de estos tamaños, no están realizando una pesca responsable. Con ese tamaño, atrapan de todo, peces grandes y pequeños, maticas. Vea, y no siempre sacan lo que esperan. Además, lo que no les sirve lo botan al mar y el daño ya está hecho. Si se acaba la pesca, entonces no tendremos que comer. Y las distribuidoras entraremos en quiebra. Mejor usen tamaños adecuados para que atrapen lo que quieren y que haya pesca para nosotros, nuestros hijos y nietos. Y si cuidamos los ecosistemas marinos, ganamos los pescadores, los distribuidores y los consumidores. ¡Correcto! ¡Gracias!